Antes de ver este nuevo vídeo permíteme hablarte de OneFootball, la aplicación líder del deporte rey. En OneFootball encontrarás noticias, resultados, clasificaciones, podrás buscar a tu jugador favorito y ver toda su información de la temporada, así como configurar notificaciones sobre tu equipo y tu selección nacional. En la descripción te he facilitado un link para descargarte la aplicación de manera totalmente gratuita. Liga de Quito, empezó la Copa Libertadores 2008 con un empate sin goles en Casablanca ante Fluminense. A pesar de contar con un buen número de oportunidades, el equipo ecuatoriano no supo aprovechar las ocasiones generadas. Los hombres de Edgardo Bauza, recibirían en su segundo encuentro a Libertad de Paraguay. Un tremendo misil lanzado por Urrutia inauguraba el marcador para los locales. Después, una gran jugada de Joffre Guerrón, certificaba el primer triunfo de los Alvos. En su visita a Sarandí, un polémico penalti transformado por Urrutia, le daba a la U tres puntos de oro ante Arsenal. En la cuarta jornada, el conjunto argentino comenzaría ganando en Quito con un gran gol de Leguizamón. Sin embargo los ecuatorianos reaccionaron rápido, y un cabezazo de Urrutia rebotaba en las piernas de un rival para lograr el empate. Poco después, un magistral tiro libre de Manso era imposible para Cuenca. A partir de ahí la Liga fue un vendaval, Bolaños anotaba el tercero, y antes del descanso, una buena jugada de Guerrón fue culminada nuevamente por el Chucho con un toque preciso. En la segunda mitad, un centro de Guerrón fue conectado en plancha por Claudio Bieler. La guinda, la pondría el veterano Alfonso Obregón con un potente remate. Con una histórica goleada, el conjunto quiteño sellaba su clasificación para los octavos de final. Con el pase ya en el bolsillo, Liga perdería en Asunción ante Libertad por 3-1, y cerraría la primera fase con una mínima derrota en Río ante Fluminense, que les daba el liderato del grupo a los brasileños. En los octavos de final Liga recibe a Estudiantes de la Plata en la capital ecuatoriana. Los salvos impusieron un ritmo vertiginoso, pero el pincha conseguía mantener su portería a cero. Finalmente, a los 64 minutos, un bombazo de Guerrón derribaba la resistencia platense. El conjunto de Sensín intentó reaccionar, pero en el último cuarto de hora, Manso confirmaba el triunfo y provocaba la locura en las gradas. En la Vuelta en la Plata, un chutazo de Verón salió rozando el travesaño. Sin embargo a los 25 minutos, un gol de Bolaños dejaba la eliminatoria prácticamente sentenciada. Aunque los argentinos tirarían de orgullo y acabarían ganando el partido con goles de Ayales y Maiolo, el equipo quiteño mantuvo siempre la calma, y conseguía eliminar al poderoso Estudiantes. San Lorenzo espera en los cuartos de final. El ciclón, aprovechó su condición de local para salir con mayor intensidad, y a punto estuvo de abrir el marcador. Sin embargo, un infantil error del Meta Orión, sería aprovechado por un Bieler que se mostró mucho más vivo. Poco después, San Lorenzo igualaría con un tiro libre de Adrián González. El tanto no afectó a la Liga, que jugó con más dinamismo y profundidad que sus rivales durante gran parte del encuentro. En el tramo final, el ciclón apretó en busca de una ventaja tranquilizadora para el choque de vuelta, pero los ecuatorianos supieron aguantar los embates locales, y la eliminatoria se decidiría en Quito. En un estadio Casablanca a reventar, el equipo del Patón Bauza confía en certificar su pase a las semifinales. Sin embargo el elenco cuervo no lo iba a poner fácil, y Romeo metía el susto a la grada estrellando un cabezazo en el larguero. La U comenzó a ser dueño del balón, y un poderoso disparo de manso adelantaba a los universitarios. El partido se complicaría aún más para los argentinos, cuando a la media hora Manuel Torres fue expulsado. Pese a contar con 10 hombres, San Lorenzo jugó con jerarquía, y al comienzo de la segunda mitad Bergesio igualaba la eliminatoria. La Liga inició entonces un asedio total, pero el ciclón se mantuvo siempre firme, y tirando de épica logró forzar la tanda de penaltis. Allí, José Francisco Ceballos atajaría el disparo de Aureliano Torres. Liga se mostró impecable, y Claudio Bieler anotaba el penalti decisivo, que mantenía vivo el sueño de los quiteños. En las semifinales, el equipo ecuatoriano visita el Acteca de México para medirse al América. La U tuvo un arranque con ritmo, dominando y poniendo contra las cuerdas a su rival. Las Águilas fueron poco a poco nivelando el encuentro, y Ceballos se agigantaba con una gran atajada. En el minuto 62, Guerrón sacó un centro elevado, que Ochoa no pudo controlar y el Chucho Bolaños cabeceaba al fondo de la red. El América no dejó de apretar, y en el minuto 73 logró empatar el marcador con un preciso cabezazo de esqueda. El encuentro se iría apagando tras un incidente entre Domínguez y Bolaños, que se resolvió con una arroja directa para ambos. En el partido de vuelta, la U trataría de hacer bueno el gol conseguido como visitante. El América estaba obligado a marcar si quería estar en la final, y a punto estuvieron de dar su primer zarpazo. En la segunda parte los salvos tomaron la iniciativa, y Franklin Salas estrelló un balón en el poste. Las Águilas destaparon sus armas, y Cabañas tuvo una inmejorable ocasión. El conjunto mexicano, se quedaría con un hombre menos por expulsión de Carlos Sánchez. Liga incrementó su dominio, y Guerrón enfiló un violento disparo que fue rechazado por Ochoa. En la última acción del encuentro, Arguello también sería expulsado por una dura entrada sobre Vera. Con el pitido final, el cuadro de la U celebraba un histórico pase a la final de la Copa Libertadores. La gran final de América, iba a enfrentar a dos viejos conocidos. Liga de Quito y Fluminense, lucharían por ser el mejor equipo del continente. En el partido de ida jugado en la capital ecuatoriana, la U abrió la cuenta apenas a los 2 minutos por medio de Claudio Biele. Poco después Washington llevaría el susto a las gradas, y el silencio se instalaría en el estadio, cuando Conca empataba de un perfecto tiro libre. Sin embargo cuando el partido parecía ponerse cuesta arriba para los salvos, Guerrón se sacó un derechazo y puso el 2-1. Liga se vino arriba, y tras un saque de esquina Jairo Campos peinaba el esférico al fondo de la red. En el añadido del primer tiempo, después de un nuevo córner Urrutia de cabeza desataba la locura. Tras la reanudación, el Flú acortaría distancias con un cabezazo de Thiago Neves. Los salvos volverían rápidamente a la carga, pero Fluminense se defendía con eficacia. Ya sobre la hora, Liga perdió el quinto en un disparo de Urrutia que pegó en el travesaño y acabó siendo atrapado por el arquero. En el mítico estadio de Maracaná, Liga tendría que superar un ambiente infernal, si quería ser el primer equipo ecuatoriano en obtener el mayor título de clubes de Sudamérica. El Maracaná, enmudecería los 5 minutos tras una jugada de Dinamita Guerrón, cuyo centro remató Bolaños al fondo de la portería. El tanto obligaba a los brasileños a marcar 3 goles, pero rápidamente Thiago Neves lograba el primero para los locales. El Fluminense se convirtió en un vendaval, y Cícero sirvió un bandeja a Neves que anotaba el segundo. Tras el descanso, el Flú incrementó su presión, y Dodó estrellaba un balón contra el poste. Los cariocas, igualarían la eliminatoria con un magistral tiro de falta de Thiago Neves. Liga no se vino abajo, y tendría su oportunidad en un remate de Bieler al poste. Pero el partido se acabaría marchando a la prórroga. En el tiempo extra, el árbitro anuló por un fuera de juego inexistente un remate de Bieler que hubiera dado la victoria a los albos, y en el último suspiro, Ceballos sacaba una mano providencial y llevaba el partido a los penaltis. El arquero ecuatoriano, se vestiría de héroe en la tanda. Primero detuvo el disparo de Conca. Después, haría lo propio con Thiago Neves. Y en el lanzamiento decisivo de Washington, atraparía su tercera pena máxima que daba a la Liga su primera Libertadores. El triunfo en la Libertadores, le dio a Liga el derecho a jugar el Mundial de Clubes, donde disputaría la final ante el campeón de Europa, el poderoso Manchester United de Cristiano Ronaldo. El equipo ecuatoriano, plantaría cara al gigante inglés, y sólo un gol de Rooney a un cuarto de hora para el final, impediría a la U llegar a la cima del mundo. Sin embargo el conjunto quiteño seguiría haciéndose un grande de América, y continuaría su racha victoriosa ganando consecutivamente la Recopa de 2009 ante el Internacional de Porto Alegre. La Copa Sudamericana derrotando nuevamente en una final a Fluminense. Y la Recopa de 2010 ante Estudiantes de la Plata. Ese impresionante ciclo victorioso de Liga, le valió para ser conocido como el Rey de Copas del Ecuador.